En una época, los jóvenes pintores mexicanos tuvieron una influencia muy profunda de los norteamericanos. Pero últimamente se vuelven a encontrar con... y para crear una obra muy personal. Yo mismo esta obra la considero parte de México, he pintado el valle muchas veces. Bueno, yo nací en un pueblo, así que conviví, fui pastor también del campo, entonces me encantó siempre el paisaje. Yo, por ejemplo, me he quedado en la isla, en los pies de la isla, a dormir, y el nevado lo conozco muy bien.